Bueno, en esta tarde del Mr. Tuluá estamos acá con una gloria al físico-culturismo colombiano, un gran atleta, un gran preparador, una gran persona, Gonzalo Cardón. ¿Qué más, Gonzalo? ¿Cómo vamos? Primero que todo, darle gracias a la federación por haberse acordado de Tuluá, para tenerlo en cuenta en esta competencia como es el señor Tuluá. Y agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Gonzalo, años de vida culturista. ¿Cuántos años lleva en el medio como competidor, como preparador? Llevo como fisiculturista 38 años, llevo como competidor 35 años y como preparador 38 años. Recordemos esos mejores momentos, esos premios, esos títulos obtenidos por Gonzalo. A ver, ya hace muchos años cuando se hacía el Mr. Trainer en Bogotá, donde participaban 135 más atletas. Para mí ese es el de mayor relevancia, porque yo fui campeón absoluto, y eran 135 atletas. ¿Eso que es competencia? Es competencia, claro. Y los Grand Prix que hacían el Cosmo Gym, también siempre, siempre nos bajaban de 90 a 80 competidores, entonces eso era hermoso, esa época. ¿Evolución del fisicoculturismo desde la época que comenzó Gonzalo al día de hoy, en Colombia? Yo puedo decir que hemos evolucionado en un 70%, porque de pronto no se ven esa cantidad de atletas en una competencia por la cantidad de competencias que existen a nivel anual. Entonces sería preferible hacer dos competencias o hacer cuatro competencias. Ejemplo, normalmente debía reglamentarse una competencia departamental, pero una nacional y para el contacto. El atleta colombiano en su esencia, como mejoramiento en su puesta en tarima, ¿qué ha mejorado? ¿Qué evolución ha dado el atleta colombiano? Pues ya cuando hablamos de los suplementos, cuando hablamos de la clase menos favorecida, cuando hablamos de la inclusión, es un problema, es un tema difícil de tratar porque de pronto no está marcando la genética, el podio, sino que lo marcan otras cosas más y ahí es donde es preocupante. Ya podemos hablar de muchos atletas pro en Colombia, atletas de NFC, atletas elite pro. ¿Verdernamente Colombia está dada para llegar más allá de estos valores que hemos tenido en el psicoculturismo? Sí, sí, está más dada. Ya de acuerdo a los estudios genéticos, nosotros contamos con una raza, una mezcla de razas, ¿sí? Donde da origen, puede estar dando origen a un mistero limpio. Para Gonzalo Cardona, ¿qué encierra? ¿Cuál es la filosofía de vida en el culturismo? Para usted, ¿qué es el culturismo en su vida? El psicoculturismo ha sido como esa regla de oro que me ha ayudado a mí a ser ordenado, a ser disciplinado, a ser humilde, a ser generoso, a ser amante de las cosas buenas que tiene la vida. O podríamos estar hablando de que, ¿cómo yo me enamoro de los hábitos y estilos de vida saludables por medio del psicoculturismo? ¿La familia qué papel juega en el culturismo de Gonzalo Cardona? Importantísimo. Mi familia siempre ha estado ahí, ha respetado mis decisiones como psicoculturista, porque no es un deporte fácil de hacer. Uno ve el retorno o la cuenta regresiva a una competencia, no es nada fácil. Cuando uno se tiene que estresar por las dietas, se llena de mal genio porque no puede dormir, un sinnúmero de consecuencias que trae toda esta preparación, ahí es donde uno necesita el verdadero amor y llenarse de amor y que sus seres también le den amor, y no ir en lo posible, en lo posible, tenerlo claro y no ir a cometer errores. El mensaje de Gonzalo Cardona para esas nuevas generaciones de psicoculturistas colombianos. Que aprovechemos a los buenos gestores que hay en la actualidad, que aprovechemos esas grandes ayudas de familia, grandes ayudas de compañeros, de amigos, y que nos dediquemos a realizar psicoculturismo, que como su nombre lo dice, cultura física. La persona que aprende a quererse, a respetarse y amarse, es fácil que pueda llegar a amar a los demás. Bueno, una tarde en el Mr. Tula con Gonzalo Cardona. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Chao.